Este es el resumen del encuentro de Zayans vs Juniors en la Kings World Cup. El partido inicia rápidamente con un buen intento de Zayans. Martín, Jero que busca el primer gol del Mundial. Jero se marcha de buff al palo. Pero Juniors también lo intentó y lo hizo en dos oportunidades. Turno de Chequinho, intenta zafarse de Jero. Chequinho al palo. Ahora te lo cuento porque viene Chequinho, ¡qué parada! Liñares llegaba a robar este balón y su remate pasó muy cerca de la portería. ¡Propio, fuera! Zayans aprovechaba para atacar. ¡Vitados a la Copa del Mundo! ¡Jero arriba! ¡Viene Zayans! El balón por banda derecha, el centro, el paso de la muerte, no pudo llegar. Y recién en el minuto 13, Zayans tiene esta oportunidad que se la cerraron justo. Y después no pasó mucho. Por eso llegamos al minuto 18 en donde el dado de la liga dio un uno contra uno con portero. Juniors viene Alemania, viene el intento de acción individual, Chequinho, Dani Pérez. Y la pelota a Jero Martín, tira la bicicleta por dentro o por fuera. Intenta zafarse también de Beth. Zafa de Liñares en el mano a mano, Brozinski, fuera. El año pasado sí que está con la estrella. ¡Ojo porque viene el remate y este es el primero del Mundial! ¡Gol! Ya en el segundo tiempo, Liñares lo intentaba. Sí, para. Ahora te lo cuento porque viene el remate. ¡Vaya intervención de Beth! Juniors por su lado también lo hacía de larga distancia y pasó muy cerca. Aquí David López tira el balón y eso el colegiado lo vio mal y lo amolestó. Y la superioridad la intentó aprovechar Juniors. Ahora lo contamos porque viene el remate, Dani Pérez interviene. Le va a caer a Dumba, amenazaba con el remate, combina con Benjatira. Entrega para el remate de Tajiri y acaba... Está, esa carta. ¡Sequinho en el contragolpe! Le puede pegar Sequinho, entrega sobre la banda derecha, ataca Juniors. ¡Gol, gol, 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 gol de Alemania! El gol no valió porque había fuera de juego, pero Juniors sacaba su arma secreta y tenía sanción al equipo rival sacando por 4 minutos a Mantobal. Y no solo eso, luego Augusto mantuvo el balón y eso al colegiado tampoco le gustó. ¿Por qué? Sainz sacó su arma secreta de gol doble, aunque mucho no iba a servir. Y Juniors lo intentó. Sequinho, Sequinho que filtra para Ibrajima y de momento recula bien Sainz. El envío de Azaf combinando sobre la banda derecha. Va a llegar el centro, le puede pegar Azaf desde la frontal providencial. El Pablo Fernández, queda muerta la pelota, el remate. Tiene el intento de ataque al grito de Vamos Sainz ahora. El Kings Arena, el remate de Berko, Dani Pérez. Y antes del minuto 38, los dos equipos utilizaron las cartas de penalti presidente. Primero iría Juniors. Agresiva de 3, 2, 1, Juniors lo para. Lo para, lo para, lo para. Y ahora es el turno de Sainz, siendo el momento de Grefg. Le va a pegar de Grefg, le pega Grefg para adentro. ¡Gol! ¡Gol! De aquí llegamos a los dos minutos del gol doble. Donde pasaba esta jugada en el área que el jugador de Sainz tocaba con la mano. Y el colegiado cobró penal. ¡Juniors, fuera! Sainz tuvo la última del partido. La pone Luka, no llega nadie del remate. De forma increíble, el remate arriba, David López. De esta forma, Sainz ganó el encuentro 2-0. Y los equipos esperan a sus próximos rivales. Este es el resumen de Peluche Caligari vs. Depp Dostra. Con la particularidad que los hermanos Montiel llegaron con Mariachi. Yo sé cuánto estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y el equipo belga tenía a Hazard del capitán. Llorar y llorar. El partido inicia rápidamente con intentos por parte de los dos equipos que pasaron por el costado de la portería. Depp Dostra tuvo una muy clara. Depp Dostra se está cercando. Hadid se está quitando la marca de Shaggy Martínez. Shaggy también tuvo la suya. El campo baster, Shaggy Martínez con el disparo. Y el equipo belga lo intentaba. El esférico de Dostra por la banda de la izquierda. Tenemos el movimiento ahora por la parte de la derecha. Puede llegar el intento disparo. Ya en el minuto 7, Hazard tuvo su oportunidad. El balón se está metiendo con el más evitado. Vamos a tener disparo de Hazard. Acá se interponían en el intento. Así que de esa forma casi llega. Y en el minuto 11 probaba con un gran remate de larga distancia. Y vamos con el disparo. ¡Eso! ¡Gol! Dostra también lo probaba de larga distancia. Y este balón pasaba muy cerca. Hasta que llegando al minuto 16, Hazard se cae. Y Peluche tiene una oportunidad. No hay falta, así que Peluche Caligari aprovecha la situación. Peluche se está metiendo en la zona peligrosa. ¡Disparo de pierna derecha! De aquí llegamos al lado de la liga. Así jugaba un 2 contra 2. La ventaja de 2 a 0. Y Furby está quitándose la marca antes de que Hadi estuviera más atento que el jugador. A ver si acá puede llegar la salida de Deptostra. ¡Se viene el intento! ¡Gol! Y espere tantito porque puede ser acá el 3 a 2. Va, la va a buscar. ¡Furby va a llegar Shaggy Martínez! ¡Gol! ¡Cubertenos a Hadi! ¡La va a buscar! ¡Acá puede ser el intento de Deptostra! Ya en el segundo tiempo, Deptostra activaba su arma secreta. Siendo la de jugador estrella, eligiendo obviamente el bajazar. Que quiere decir que si mete un gol antes del minuto 38, va al día doble. Aunque la jugada al equipo belga le llegó muy rápido. A su jugador Junkens, al final la termina tocando en corto. De frente a la presión, Peluche Caligari que no quiere dejar pasar al jugador de Deptostra. Acá puede ser el intento. ¡Puede ser el empate! ¡Vamos! Luego Peluche lo intentaba con este tiro libre, que el portero lo evitó muy bien. Y sacaban su arma secreta de gol doble. Que fue a buscarlo. Por el medio campo. A ver, viene el disparo de pierna izquierda. Pero Peluche Caligari se quiere acercar. Ya la tiene Baladez. Puede llegar el intento de pierna derecha. Furby se animaba a disparar de larga distancia y este balón daba en el palo. Y Deptostra iba a tener una muy buena. Pero Peluche la salvó justo. Y Peluche salió a buscar el cuarto gol. Espérame tantito porque Wittrón busca la portería de Chesnau. Viene haciendo piernas, haciendo la carrera. La busca por la banda de la derecha. Disparo de pierna derecha, Peluche Caligari. Que está listo. ¡Furby le va a pegar de pierna izquierda! De aquí los dos equipos pidieron las cartas de penalti presidente. Y primero iría Peluche. A los pies de Gabo Mondiel. Se prepara. Werever toma su tiempo. Toma sus pasos. El caligarismo está esperando. Sin carrera le va a pegar Gabo Mondiel. Celinde está de frente a la portería. Cámez Hernández midiendo su zona. El árbitro dice que ya se puede cobrar ese penal. Celinde le va a pegar. Ya en los dos minutos de gol doble, el equipo de Celinde buscó la victoria. Ya el árbitro dice que se puede jugar. Brumans buscaba en ese pase bombedo. Y cabeza la quería hacer el jugador. De nuestra sesión de Peluche Caligari. Estamos a menos de 30 segundos para que esto termine. Acá puede llegar el disparo de Kepiners. Potente disparo de pierna derecha. De esta forma, Peluche se llevaba el encuentro 5 a 4. Este es el resumen del encuentro de XXV vs. Persa Fútbol Club en la Kings World Cup. El partido inicia rápidamente con XXV teniendo buenas oportunidades. Será tumbar la portería de Antonio que ha demostrado ser un traje extraordinario. XXV tuvo otra, pero Persa Fútbol Club se salvaba tras la buena parada de montar. Y luego iba a tener su oportunidad. Seguirá al menos un poco más de superioridad. Buena. Y llegando al minuto 10, XXV se equivoca. Para llegar a varios lados se termina equivocando. Vamos a ver qué pasa. Le pega menor. Persa lo sigue intentando. ¿Qué pasa con Juan Pablo Cisneros? Cisneros que la deja para el medio. Y XXV probaba de larga distancia, pero Monterde estaba seguro. Ya que llegamos al minuto 18 y el dado de la liga da por uno contra uno. Y bueno, con los brazos sí, después con todo nomás sí puede. ¿Cómo con esto? Ay, 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 ay. Esmerón le va a pegar. ¡Menoooooooon! ¡Goooooon! ¡Goooooon! ¡Los esmerón! De Wanderson contra Monterde Wanderson. ¡Ooooon! ¡Un cañonazo! Que le va a quedar la última vez a exhibir. Le pega a Monterde. Un verdadero tiro potente. Y en ese momento, Persa sacaba su arma secreta de jugador estrella. Eligiendo al Chino López. Un cómplice se la deja hacia la mitad de la cancha. Justamente a Buemulia le pegaba a su hora hacia el medio. ¡Ooooon! Y recién en el minuto 26, iba a haber una jugada peligrosa. Con el Ludo de Chino López, le juega con el Tete Díaz. ¡Aaah! ¡Tete querido! ¡Tete querido! Y aquí Persa estuvo la más clara. Le quiere pegar Brian. El Tete Díaz para reivindicarse. ¡El Tete Díaz! ¡Aaah! Cerquita el Tete Díaz. XXV tuvo una jugada muy buena. Quizás en lo colectivo para Persa. Vamos a ver qué pasa acá. Sale rápido Monterde. ¡Oh, no, 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 no. Esa pelota que se va para afuera. Y aquí Persa se encontraba con un mano a mano con el portero. No termina bien. El Chino López para pegarle. El Chino, Chino, Chino. ¡Oh, no! Lo interrumpió. Pero llegando al minuto 33, XXV tiene su jugada. En el lado derecho de la cancha. Vamos al cruce del centro que termina siendo bueno. ¡Oh! ¡Gol! Y de aquí todo fue de XXV. Vamos a ver qué es lo que hace al menos de este lado. Intenta llegar Monterde. ¡Oh! Se termina equivocando Rodaini. El ritmo lo quiere intentar de vencer a Rafa Zid. Rafa Zid que con una muy buena marca justo con el Tete Díaz. La tiene justamente buen Faram, pero no llegaba. Esa pelota Monterde de la muralla otra vez, una y otra vez. Pasa filtrado, no lo consigue. Juga para pegarle, no lo consigue otra vez. La deja, se traza Rodaini. Y antes de llegar al 38, XXV sacaba su arma secreta. Teniendo penalti shootout. El Tonalabia que sale rápidamente a shootout. El Tonalabia. ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó el Tonalabia! Termina siendo... Bueno, shootout. Completamente anulado. De aquí llegamos a los dos minutos de gol de oro. Y solo tuvimos este disparo de XXV. Este es el resumen del encuentro de U.S.T. versus G3G. Con la particularidad que el equipo ucraniano les dio un regalo al equipo brasileño. El partido inicia rápidamente con G3G sorprendiendo. Júnior Moraes se marcha bien por el perfil izquierdo. Sigue Kelvin, Kelvin, Kelvin delante de Piatón. ¡Gol! Aunque luego cometió esta falta y le regaló un penalti shootout a USD. ¡A correr! Más Júnior Moraes. Ahí está Moraes. ¡Moraes! ¡Fuera! Los dos equipos lo intentaban con remates que se iban al costado de la portería. Aunque luego G3G tuvo un buen disparo. ¡Ojo al recorte que es buenísimo el disparo! ¡Uy! Aunque luego G3G siguió disparando. De el sueño dejando... ¡Uy! Y ahí está Piatón precisamente interviniendo por segunda vez. ¡Madre mía! ¡Qué parado abajo! Ya en el minuto 10, Juve Steel pidió la carta del penalti. ¡Presenta! ¡Rema Misha Levig al disparo de 10! ¡Yo sí lo parada! G3G seguía. ¡Una pelota! ¡Ojo al golpeo! ¡Piatón con el pie! Ahí está. Parecía perfilarse para el tir, pero decidió pararse. ¡Piatón bien larguero! Aquí llegamos al minuto 18 y el dado de la liga tiene un 5 contra 5. Donde solo G3G tuvo... ¡Ojo a Andreas! ¡Andreas tiene buena posición! Y se mantiene la pelota en la conducción. No se entiende con Chigrinski. Pelota que... ¡Ahora se lleva! ¡Qué regate! ¡Qué maravilla lo que acaba de hacer que viene Oliveira! ¡Kelvin toque ese balón! ¡El remate! ¡Gooooool! 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 G3G tuvo una más... ¡Kelvin! ¡Quién dentro del área! ¡Kelvin la pisa! ¡Kelvin! ¡Fuera! Juve Steel perdía a uno de sus mejores jugadores. Piatón, aparte de ser jugador y entrenador, ahora también será portero. Y ya en el minuto 28, Juve Steel sacaba su arma secreta. Eligiendo a Morales, que pudo aprovechar su carta en la siguiente jugada. En la lateral del área. ¡Ojo al disparo! ¡Qué parado! Es por eso que J3G sacó su arma secreta también, que era sanción al equipo rival. Y lo sacó por cuatro minutos. Y J3G aprovechó la superioridad. Antes de Conoplianca. Kelvin, buen recorte. Kelvin se refaló. ¡Ojo al centro! ¡El remate! ¡Gooooool! 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 Que rápidamente ya se va al ataque. Kelvin, Kelvin, Kelvin. ¡Uy, uy, uy! ¡Kelvin de tacón! ¡Kelvin! ¡El disparo! ¡Gooooool! ¡Goooo! Y por último, J3G pedía su carta de penalti presidente. ¡Presidente! ¡Gaules! ¡Gaules! ¡Fuera! De esta forma, J3G ganaba su encuentro 3 a 0 frente a U.S.T.O. Este es el resumen del encuentro de Stallions vs. Medallo City. Con la particularidad de Totti como capitán para el equipo italiano. Y el partido inicia rápidamente con un robo de balón de Medallo City que les da un mano a mano. ¡Aquí la contra! ¡Y nos vamos del otro lado! ¡Mira que te puede cantar el primero del partido! ¡Let's roll! ¡Gooooool! Stallions lo intentaba, pero este remate no era muy bueno. Y Medallo iba a tener una más. Medellina. Ojo a esta pelota que finalmente es corta inmediatamente Stallions. ¡El robo de balón! ¡Será para el segundo! Y aquí Totti se animaba a disparar de larga distancia. Un buen disparo de la leyenda. Y su equipo empezó a probar. Desde la distancia puede probar bastante el disparo. ¡Valturini le pegó! Giovanni Valturini. ¡Mira que se puede animar! ¡Se animó! ¡Otra vez atrás Ibi! ¡Apareció rápidamente Sánchez! ¡Otra vez Francesco Totti! Medallo lo intentaba. ¡Todo el partido! ¡Te lo canto! Y Totti iba a probar nuevamente. Pero no llegaba a darle muy bien. Hasta que llegamos al minuto 12. Y es el mismo Totti que dispara. Y el balón da la mano al jugador de Medallo. La jugada se revisó en el bar. Y era un penal. Que sí, se iba a hacer cargo Totti. Para el 1-1. ¡Francesco Totti le pegó! Totti seguía intentando. Y esto se fue muy por arriba. Y aquí llegamos al lado de la liga. Y se jugaba un 3 contra 3. ¡Ahora sí! ¡Emi Viviano! ¡No! Pueden regalar un gol. ¡Ojo! ¡Emiliano! ¡El bala acaba de salvar a Medallo City! ¡Emiliano! ¡La apertura y voy! ¡Y me quedó tan poco! La altura, ¿no? Incluso puede ser que lo haya percibido. A ver, la apertura. Y va Gio Batolini. Gracias, gracias. El zapato. Cuando sale el balón del pie, que fuera de juego. No vale. Y antes de iniciar el segundo tiempo. Medallo pedía su arma secreta. Teniendo jugador estrella. Y eligiendo a Burguera. Ya en el segundo tiempo. Stallion pedía la carta de penalti y presidente. Siendo el turno de Blur. Dime, ¿será Blur? ¡Blur! Para pegar y empatar. ¡Bluuuu! Medallo también pedía la carta de penalti y presidente. Y como no estaba Maluma. Burguera sería a cargo de Shutao. Para Bernat. Emprendió a la carrera. Y estalla el grito de oro. Stallion lo intentaba. ¡Bluuuu! ¡Bluuuu! Tomamos parte, Stallion. ¡Franchez con tres que pase! ¡Quedó! ¡Matía, Matía! Stallion pedía su arma secreta. Siendo la carta de gol doble. E intentó aprovechar su carta. ¡Sasquino! ¡Sasquino! Mejor amigo. Acá aparece. ¡Sasquino la media vuelta! ¡Quedó! ¡Ibrahim un gratar! Y esperemos que... ¡Trombita! Y Medallo fue a buscar el gol del empate. Stallion por delante en el marcador. Aquí la respuesta de Medallo. Siste, mira que lo puede empatar. ¿Será que lo empata? ¡Uy! ¡Bluuu! ¡El palo! Y aquí llegamos a los dos minutos de gol doble. Donde Totti entró para participar de la última jugada. La barrera. ¡Francesco! ¡Totti le pegó! De esta forma, Stallion se llevaba el encuentro 3-2 frente a Medallo. Este es el resumen del encuentro de Wes Santos versus Aniquidadores. ¡Eso, Maricá, me están abuchando! ¡Fuck you! ¡Pausé, chico de puta! Y el partido inicia rápidamente. Se tiene la presión de Wes Santos. A ver de qué forma puede proponer el jugador de Aniquiladores. De frente tiene la portería. Se está quitando la primera marca. Se está quitando el segundo disparo. ¡Qué p***! Quiera meter en Pidosa. Daba está reaccionando. Quería llegar. En la siguiente oportunidad, el portero de Wes Santos es rápido y sorprende a tu Aniquiladores. Pero con más paradas de la Kings League Américas, como es el caso de Moisés, daba el ojo. ¡Uy, espérame tantito porque tenemos a Dabá! Aniquiladores que lo intentaba con este remate, que se iba por el costado de la portería. Al igual que otro remate de Wes Santos. Y ya en el minuto 14, Wes Santos tenía este tiro libre. ¡Uy, disparo de celada! ¡Acá puede ser Johncito! En la imagen no se ve muy bien, pero el rebote lo ganó Johncito. Primero se cobró fuera de juego, pero Johncito estaba totalmente habilitado. Y aquí llegamos al lado de la liga y tocamos uno contra uno. ¡Pierna derecha! Con 35 segundos, y Dabá de pierna derecha. Concesione y Gerard de pierna derecha busca la portería. ¿Qué puede hacer? Pues Santos se la da, le pega de pierna izquierda. ¡Se prepara! ¡Le va a pegar de pierna derecha! Ya en el segundo tiempo, Aniquiladores lo intentaba de larga distancia. Pero se fue muy por arriba. Luego Mario Reyes intentó infiltrarse, pero Wes Santos lo cerró muy bien. Y es Wes Santos que tira una muy clara. ¿Puedes saber de qué forma? ¡Ojo! Porque te daos el pase. ¡Perfecto! Aunque un minuto después, Aniquiladores lo tuvo. El centro, a ver si puede llegar el empate. Se acerca, pero no desiste con la jugada. Se quería meter con una chilena. Aniquiladores lo intentaba, pero siempre Wes Santos le cerraba el disparo. Y ya en el minuto 34, Wes Santos sacaba su arma secreta. Teniendo la carta de gol doble. Pero la oportunidad le llegaba Aniquiladores. Wes Santos tendrá gol doble. ¡Uy, ojo! Porque Aniquiladores... Y Wes Santos sí pudo aprovechar su carta, pero este remate no tuvo mucha potencia. Y antes del 38, Aniquiladores sacaba su arma secreta de penalti shootout. ¡Empate! De esa forma ya está listo. A ver de qué forma se puede vencer la portería de Dabó. ¡Lachigada, vamos! Y aquí llegamos a los dos minutos del gol de oro. Y algo pasaba. Piqué nos sorprendía con la nueva carta a jugar en la oscuridad. En este momento, sale el balón brillante. No, mentira. Se cortó la luz porque hay tormenta en Ciudad de México. Y en ese momento, el público le puso muchas ganas. Luego se reanudó como se pudo. Y los dos equipos lo intentaron con un buen remate. Pero no terminaron en nada. Es por eso que todo se define con penalti shootout. A ver cómo se da. Ya se prepara Celada. Hace la carrera. Le va a pegar de pierna derecha. Pero estaba fuera de tiempo a pesar de que había terminado en gol. Está listo. Ya se encarrera. Le va a pegar. Ya se encarrera. Le puede pegar de pierna derecha. Bolsapate estaba ahí para impedir el movimiento. Ya se prepara. Estrada, se encarrera. Le pega de pierna izquierda. Ya está listo. Diosdado. Le va a pegar de pierna izquierda. Vamos, que en llegar ver ya. Ya se encarrera. Le pega de pierna derecha. Pasa. Y frente tiene a Bolsapota. Rojas. Se quiere quitar la barca. El reloj se termina. Y de esa forma. No hay nada. Para. La victoria de Aniquiladores. Jordi Ross le va a pegar. El número 29. Aquí se va a definir. Estrada, se encarrera. Le pega de pierna derecha. Por las condiciones meteorológicas. Público. Porque David Alba ya la tiene. Le pega de pierna derecha. Pues vámonos con el intento. Wes Santos se quita la marca de Bolsapate. Disparo. Ya se encarrera. Le pega de pierna derecha. Vámonos con Miramontes. Wes Santos se prepara. Miramontes se quiere quitar la marca de Bolsapate. Miramontes. Mario Reyes. El capitán de Aniquiladores en carrera. Mario Reyes va a aparecer. Pero Moisés avance. Alfredo Fierro. El turno para Wes Santos. Alfredo Fierro le pega de pierna derecha. A ver si Fraile puede llegar con la victoria de Aniquiladores. ¡Fraile! 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 Gracias.